No debes quedarte triste porque me voy a marchar Las cosas no son iguales, esa es la pura verdad Quizá no fui suficiente para formar un hogar Las cosas aquí en la tierra pronto pasan y se olvida Pero esto que yo te dejo, eso jamás se te olvida Para mí es un gran tesoro, un pedazón de mi vida Tal vez me toco perder Eso para mí es muy duro Esperaré la revancha, eso por Dios te lo juro Recuerdo que esto al principio, cuando de amores hablamos Fue apareciendo el amor y luego nos abrazamos Con un amor tan profundo, como poder olvidarlo Recuerdo que me decías, te quiero mucho, te amo Hacías tan bien tu papel, como podía yo dudarlo El corazón se me parte, con tan solo recordarlo Tal vez me toco perder Eso para mí es muy duro Esperaré la revancha, eso por Dios te lo juro Gracias por ver, Sinne la revancha, eso por Dios te lo juro Gracias.